Cuando le canté hacia el Miracasa y me ganó un problema Cuando le canté hacia el Miracasa y me ganó un problema Yo tuve que irme enseguida, casi me mata a mi negra Yo tuve que irme enseguida, casi me mata a mi negra Yo si le canto hacia el Miracasa y me ganó un problema Le canto porque la quiero Yo si le canto hacia el Miracasa y me ganó un problema Le canto porque la quiero Debe comprender mi vida que yo te quise primero Debe comprender mi vida que yo te quise primero Ay, ay, no te pongas bravas 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 Y en Corozán, Hernán Benítez Y en Planeta Rica, Oscar Zamora y Hernán Palencia Anwar y el Mono Yola A tomar café Fidel Acevedo y Eberto Díaz Sabe que mi profesión me conviene ser cantante Sabe que mi profesión me conviene ser cantante Yo a ti te quiero bastante Debe comprender mi amor Yo a ti te quiero bastante Debe comprender mi amor Te he buscado en Urabá Sin celejo y montería Te he buscado en Urabá Sin celejo y montería No te he podido encontrar Se acaba la vida mía No te he podido encontrar Se acaba la vida mía Ay, ay, no te pongas bravas 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 Y en el planchón Jaime Miral Y Pante Jiménez Tres, 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 tres Gracias por ver el video.